Porque estaba más barato. Hay que preocuparse por lo que realmente importa. Los juegos. Bueno, no. No sé qué me pasa. Estoy muy emocionado. Ahora sí, al grano. Que siempre me desvió hablando de puras pendejadas. Me compré una consola. Y tal vez haya personas que se estén preguntando por qué decidí comprarme un Xbox One en lugar de una Nintendo Switch. Y sobre todo, en lugar de un PlayStation 4. Fue muy complicado para mí hacer esta elección. Principalmente entre Xbox y PlayStation. La Nintendo la tengo un poquito más aparte. No me interesa demasiado adquirir una Nintendo Switch en este momento. Pero con Xbox y PlayStation estaba distinta la cosa. Porque ambos tenían cosas buenas y cosas malas. Ambos tenían sus pros y sus contras. Sus cosas que llamaban mi atención. Por un lado, el Xbox One tiene una mejor cámara. Pero el PS4 tiene disco removible. Pero al final, me terminé decidiendo por la Xbox One. Y a continuación, les diré las razones por las que llegué a esa conclusión. Marica, ¿qué pasó con la intro que no la he puesto? ¿Producción? Póngame la intro. Sí, tengo producción. Ustedes saben que cuando hay platico no se puede dar ciertos lujos. Número 1. El precio. Bueno, ahora sí. Fuera de joda. Una de las razones por las que decidí comprar un Xbox One en lugar de un PlayStation 4 fue su precio. Ya que si bien pude conseguir el dinero para comprarme una consola. Y de hecho, si hubiera querido y hubiera podido comprar una PlayStation 4. La verdad es que en este caso quería ahorrar lo más posible. No quería gastarme todo el dinero en una consola y terminar más pelado que culito de niño Dios. Los que son de Colombia reconocerán ese dicho. En mi país pude conseguirme la Xbox One 100 mil pesos más barata que la PlayStation 4. Eso significa que el dinero que me sobrara lo podría aprovechar en otras cosas. Incluso para ajustarme en comprarme algún otro juego en el futuro. Y ya que la mayoría de juegos de última generación tampoco es que le caiga muy bien a mi débil y vacío bolsillo. Sabes distribuir bien el dinero para sacarle el mayor provecho a mi consola. Mi consola, ¿qué bien se siente decir eso? Mi consola, mi consola. Lo vi como algo muy importante por lo que era más viable para mí la opción más barata. Miren, yo le llegué a tirar mucho hate a Xbox en su tiempo por las estúpidas políticas con su consola a inicios de generación. Ya saben, esa pendejada de tener que estar conectado a internet en todo momento, que no se podrían compartir juegos ni utilizar títulos usados. Lo cual no era conveniente para mi bolsillo. Y yo no fui el único. A Xbox le costó perder un montón de usuarios por culpa de estas bobadas. Nos dieron un perfecto ejemplo de cómo cagarla con diarrea en el lanzamiento de una consola. Pero la cosa es que la compañía se supo redimir. A día de hoy todos esos problemas ya no existen. Y en mi opinión, Xbox One cuenta con una de las mejores interfaces que hay en el momento en el mundo de las consolas. Súper cómoda, súper sencilla de usar. Y además, si acostumbras a usar dispositivos con sistema operativo Windows, se te va a hacer súper familiar todo. Obviamente, en cuanto a rendimiento en general, también es una maravilla. Igual o incluso mejor que en PlayStation 4. Y físicamente también está por encima de sus competidoras. Según lo que investigué, la Xbox One no solo es más resistente, sino que tiene mejor refrigeración. Lo que hace que se caliente menos y por ende, aumente la vida útil de la misma. Por otro lado, su control es de igual forma un periférico súper cómodo y súper ergonómico. Sus gatillos y sus joysticks son perfectos. Personalmente creo que encaja un poco mejor con las manos que un control de PlayStation 4. O los Joy-Con de Nintendo Switch. Ojo, la diferencia tampoco es demasiada. Pero de todas formas, es para tenerse en cuenta. Lo único malo de los controles es que siguen usando baterías desechables en lugar de ser recargables. Esto sí es una cagada monumental. Pero bueno, tampoco creo que sea algo de lo que me deba preocupar demasiado. El hardware de la consola, así como sus softwares, siguen siendo muy buenos. Sin embargo, por sí solo, esto no es lo que hizo que me decidiera comprar la consola. La verdad es que en PlayStation 4 todo eso también está súper bien. Aunque en mi parecer, está un poco mejor en Xbox. Y esta fue posiblemente la principal razón por la que merecía comprar un Xbox One en lugar de sus competidoras. Los servicios de Xbox realmente valen la pena. Y si bien me parece bien estúpido el hecho de tener que pagar una suscripción aparte para poder jugar online, el punto es que Xbox Live es la opción más viable para esto. Además de que con Xbox Live Gold te regalan juegos cada mes y de vez en cuando sí están en algunos chimbitas. Algunos que compensan un poco el precio. El juego en línea de Xbox es posiblemente el más estable del mercado consolero en este momento. Y si bien no soy tanto de jugar online, es bueno tener esa opción. Y sé que la tendré que usar para cuando nos echemos unas buenas carreritas juntos. Pero bueno, sí, Xbox Live, todo muy bonito. Pero si solo tuviéramos en cuenta ese servicio, no ganaría tantos puntos por encima de PlayStation 4. Lo que realmente llama mi atención de Xbox One es el Xbox Game Pass. Y es que, pónganse en mis zapatos, yo no puedo darme el lujo de comprar juegos muy seguido. Con suerte me podría dar el lujo de comprarme un juego al mes y eso que aprovechando los descuentos para, como les dije antes, ahorrar y distribuir mejor el dinero. Me gusta el dinero. Pero el problema es que yo soy un jugador compulsivo. Siempre quiero jugar algo nuevo, siempre estoy pendiente de qué descargar, de que hay de nuevo por ahí para echarle un vistazo. Y en PlayStation 4 me hubiera jodido en este apartado. Pero con Xbox sé que siempre voy a tener un catálogo de más de 100 juegos disponibles para descargar gratis, siempre y cuando pague la membresía. Gracias a Game Pass es que ya he podido probar el Grand Devil May Cry 5, es que he podido jugar Doom, es que voy a poder jugar dentro de unos minutos Blair Witch y pronto podré jugar muchos otros juegos a los que les tenía ganas desde hace tiempo. Y sí, yo sé de la existencia de PlayStation Now. Pero la verdad es que ese servicio aún está muy primitivo, por lo menos en mi país. Es un poco más caro y detesto la idea de que solamente se puedan jugar los juegos de Play 3 por medio de streaming. Ya que mi internet no es de la NASA y sé que la experiencia videojugabilística en ese caso me resultaría un tanto incómoda. Por lo que creo que por el momento hice una buena lección. ¿De qué me arrepiento? Bueno, si hay algo de lo que me arrepiento es de que no podré jugar las grandes exclusivas de PlayStation 4. Nada de God of War, nada de Spider-Man, ni de Uncharted, ni de The Last of Us. Me perderé todo eso y la verdad sí es algo que lamento. Sin embargo, como dice el dicho, cuando Dios cierra una puerta es porque te quiere secuestrar. Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Y si bien renunció a esas exclusivas, también le estoy dando la oportunidad a las de Xbox. Que sí, lo sé, no son muchas, pero igualmente vale la pena probarlas. Nunca en mi vida he jugado ni un Gears of War ni un Halo. Y por alguna razón a casi todo el mundo le encantan. Yo que sé por qué, así que teniendo en cuenta que estas sacas están en el Xbox Game Pass, esta puede ser la oportunidad perfecta de echarles un vistazo a ver qué tal están. También lamento que no podré jugar con muchos de mis suscriptores que son usuarios de PlayStation. Pero bueno, al menos tengo la oportunidad de jugar con los usuarios de Xbox. Y hay algunos juegos que cuentan con Crossplay, que probablemente sí podré jugar con todos ustedes sin excepción. A menos que no tengan ninguna consola. En ese caso, sufran perras, vivan lo que yo viví. Mentiras, no. No, no le deseas a nadie, lo siento. En todo caso, sé que en algún futuro podré conseguirme una PlayStation 4 o una PlayStation 5 en su defecto. Y así jugar también a todas sus exclusivas. Pero por ahora, estoy muy feliz con mi Xbox One. Y por esas tres razones que les presenté en este video, es que decidí comprarme esta en lugar de cualquier otra consola. En fin, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame, ¿eres usuario de Xbox o de PlayStation? Déjenme leer sus sensuales comentarios y no olviden pedir saludos. A partir del siguiente video, continuamos con los saludos. Ya saben cómo funciona. Los días primeros en pedir un saludo salgan en el próximo video. Sin más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.